Buenas, buenas. Hoy vamos a hacer un individual o plato de sitio en chute. Para este proyecto vamos a necesitar chute, en mi caso es de 2,5 milímetros, por lo que vamos a usar una aguja de 5 milímetros y una tijerita. Bueno, comencemos con un anillo mágico, para el que no lo sepa, paso a explicar. Dejamos la puntita de este lado, agarramos con el pulgar, damos una vueltita y lo pasamos por arriba, introducimos la aguja por debajo, la agarramos y hacemos una cadenita. Ahí está. Para comenzar, vamos a hacer un punto bajo y una cadenita. Ese va a ser nuestro primer punto alto. En esta primera vuelta vamos a hacer 16 puntos altos, incluyendo este primero. Comencemos. 1, 2, 3, 4, y continuamos así hasta llegar a 16. Bueno, tengo mis 16 puntos altos, incluyendo el del punto bajo con la cadenita, que sería el primero. 15 más y luego de esta tirita apretamos y cerramos. Bien, muy bien ahí, perfecto. Bueno, y ahora para cerrarlo, vamos a ir donde hicimos el punto bajo más la cadenita, introducimos la aguja por ahí, y sacamos y cerramos. Perfecto. Esta va a ser la primera vuelta. Vamos a ir donde hicimos la aguja por ahí, y sacamos la aguja, vamos al punto siguiente, introducimos la aguja pero por detrás, en la primera orejita y en la segunda orejita. Agarramos, lo pasamos por esto, y que quede hacia atrás, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer un punto bajo pero agarrando la orejita de atrás, no las dos, sino la de atrás. Hacemos un punto bajo, como al comienzo, y una cadena. Ese va a ser nuestro primer punto. En los siguientes puntos vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar siempre agarrando la orejita de atrás, la parte de atrás del punto. En este caso, acá atrás. No todo junto, sino la de atrás. Y hacemos el primer punto alto. Luego, hay un pelo. Nuevamente hacemos otro punto en el mismo punto. Por lo que cada punto va a tener un aumento, o sea, dos puntos altos en cada uno de ellos. Este es el primero. Vamos al segundo. Hacemos un punto. Y el aumento. Otro más. A continuación, el otro punto alto en la siguiente cadena. Y un aumento. Y así vamos a hacer en toda esta vuelta. Un aumento por cada punto. Bueno, llegamos al final de esta vuelta, de esta segunda vuelta. Y recuerden que habíamos hecho un punto, y luego en cada punto un aumento. Bueno, para cerrar, hice dos puntos en el último punto, y vamos a hacer el último punto que completaría con el aumento de este, que comenzamos al principio. Este punto lo vamos a hacer justo acá. Si ustedes logran ver, acá está la orejita del primer punto, acá atrás sale otra orejita. Bueno, ahí vamos a hacer el último punto. Bueno, ahí vamos a hacer el punto, siempre es difícil en este punto, porque siempre está muy duro, pero abranlo primero con el, con la aguja. Ahí quedó medio abierto, ahí se puede notar mejor. Y hacemos el último punto, y hacemos el último punto, y ahora sí. Cerramos justo acá. ¿Dónde hicimos el punto con la cadenita? Bueno, ahí introducimos la aguja por el medio, y la sacamos. Y ahí hicimos la segunda vuelta. Bueno, vamos a la tercera vuelta. Volvemos a estirar, ahí. Sacamos la aguja, vamos al punto de al lado. Ponemos ahí, lo sacamos para atrás, como hicimos en la anterior, ¿ves? Y ahora sí, hacemos un punto bajo, pero ya con una sola orejita. Ahí está. Y una cadenita. Y ahora lo que vamos a hacer es, un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo en el siguiente. Y un aumento. Y así vamos a seguir por toda esta tercera vuelta. Y vamos a hacer el aumento que corresponde con ese primer punto que comenzamos con punto bajo y cadenita. Para esto volvamos a buscar esa orejita. Esta no, la de atrás. ¿Se acuerdan que está muy escondida, dura? Pero, introducimos primero la aguja, la abrimos un poquito. Y ahora sí, hacemos el punto alto. Y ahora sí, cerramos justo acá. Y ahora sí, cerramos la aguja, la introducimos en la siguiente, en las dos orejitas. Tomamos esta, y la pasamos hacia atrás. Ahí. Y ahora sí, hacemos el punto bajo en la orejita de atrás, solamente. Y la cadenita. En esta vuelta vamos a hacer dos puntos altos y un aumento. Dos puntos altos y un aumento. Comencemos. Siempre tomando la orejita, ¿no? De atrás. Un punto alto. Segundo punto alto. Y en el siguiente, el aumento. Y así vamos a hacer, en toda esta vuelta, dos puntos altos y un aumento. Nos encontramos al final de esta vuelta. Y llegamos al último. Y volvemos a hacer lo mismo. Ah, no, me había quedado uno acá. Perdón, sin hacer un punto bajo. Ahí está. Y nuevamente, buscamos esa orejita que se esconde siempre. Pasamos la aguja para abrirla. Ahí está. Ahora sí. Un punto bajo. Y ahora sí, cerramos justo acá. Y ahí va quedando. Bueno. Repasemos. Dieciséis puntos altos. En cada punto, un aumento. Luego hicimos un punto alto, un aumento. Y en la próxima vuelta, hicimos dos puntos altos y un aumento. En esta, vamos a hacer lo mismo. Dejamos estiradito. Pasamos por detrás de las dos orejitas. Agarramos. Lo tiramos para atrás. Y hacemos el punto bajo en una sola orejita. Y una cadenita. En esta vuelta vamos a hacer tres puntos altos. Acá está el primero. Dos. Y tres. Y un aumento. Y así vamos a hacer esta vuelta. Tres puntos altos, un aumento. Tres puntos altos, un aumento. Y así nos encontramos acá. Bueno, llegamos al final. Solo nos resta el último punto, que siempre cuesta. Por eso lo hacemos juntos. Y lo buscamos. Qué difícil que sos. Ahí está. Acá lo encontramos. Y hacemos el último punto, justo acá. Agarrando esa orejita. Y hacemos el último punto. Y cerramos. Justo acá. Y ya va teniendo un diámetro bastante. A ver. Tendría que medirlo. Bueno. Vamos a medirlo. 28 de diámetro. Yo lo haría un poquito más grande. Porque justamente mi plato es grande. Estaría bien, pero me gusta que sobre y que tenga más contorno. Así que. Vamos a hacer otra vuelta más. Ok. Volvamos. Acá. Estiramos. Como siempre. Sacamos la aguja. Pasamos por detrás. Y agarramos esta puntita ahí. Y lo enviamos para atrás. Ahora sí. Hacemos el primer punto alto. Un punto bajo. Y una cadenita. Bien. En esta vuelta vamos a hacer cuatro puntos altos y un aumento. Cuatro puntos altos y un aumento. Comencemos. Primer punto alto. Segundo punto alto. Tercer punto alto. Cuarto punto alto. Punto alto siempre agarrando de la orejita de atrás. Y ahora sí. El aumento. Y así vamos a hacer durante toda esta vuelta. Cuatro puntos altos. Un aumento. Cuatro puntos altos. Y nos encontramos acá para cerrar juntos. Bueno, creo que ahí llegamos al diámetro deseado. Vamos a medirlo. Yo creo que sí. Va bien. Sí. Al menos para este plato. Que es bastante amplio. Va bien. Entonces, bueno. Nos quedaría cerrar solamente. El último punto hacemos este. Donde está esta orejita. Tiquitiqui. Hay un pelo ahí. Dos. Ahí está. Y cerramos. Uno otra vez. El último punto. Y cerramos. Y así quedaría. Lo único que nos falta es cortar y esconder. Y quedaría el individual. Espero que les haya gustado.